Sí, hoy tuvimos una mesa de diálogo con los delegados gremiales en la cual nosotros teníamos una deuda que la reconocemos del primer momento del año 2020, que era un retroactivo y eso lo vamos a saldar en el mes de abril. En el mes de abril se va a pagar la totalidad de ese retroactivo que se debía de los porcentajes de julio, agosto, septiembre se debía un porcentaje y se lo va a saldar. Ahora, con respecto a lo que ofreció provincia, que ofreció un 36%, nosotros vamos a ofrecer un 38% a partir de marzo y un bono de 7.000 en dos partes. Quiero agradecer al gobierno provincial por brindar el apoyo, quiero agradecer a los empleados que estuvieron trabajando, porque en ningún momento se cerró la municipalidad, la municipalidad estuvo trabajando quizá con personas reducidas, pero estuvo trabajando. Y llevarle tranquilidad a la gente, sobre todo, de que yo soy el principal preocupado de mejorar las condiciones salariales de los empleados, pero desgraciadamente no tenemos los recursos, somos municipios que hemos heredado una carga de empleados y no hemos podido saldar las deudas por una cuestión también de crisis que dejó la pandemia, que también hasta el mes pasado habíamos terminado de pagar las deudas de anticipo de coparticipación para hacer frente a los sueldos. Entonces, se había dicho una propuesta, pero bueno, ya ahora se pudo solucionar, se llegó a un acuerdo con el gremio de ATE, tenemos otra instancia con los otros delegados gremiales, pero ya es una puerta de solución, sobre todo para los empleados, para el municipio y llevar tranquilidad a la gente. En tu función y desempeño como intendente de la caldera, ¿cuál es el argumento ahora para que los municipios generen? Porque vos recién mencionabas, esto es una carga que heredan todos los municipios. Ahora, ¿cómo se hace cuando no hay coparticipación, cuando los fondos de provincia alcanzan pero hasta por ahí no más y todos se dirimen sueldos? Sí, nosotros hemos trabajado también para poder actualizar las tasas impositivas, poder recaudar desde ahí, pero también hay otro problema que hay poca conciencia tributaria y sumado a eso todo un desorden que también se heredó de las gestiones anteriores en cuanto al pago de impuesto inmobiliario, de tasa de servicio, de impuesto del automotor, algo que por ejemplo no se había actualizado hace 9 años que no tenía una actualización. Entonces, así no podemos disponer de un recurso impositivo. Somos municipios que vivimos pura y exclusivamente de la coparticipación. Intendente, ¿se puede plantear ahora un mejor trabajo y en este proceso arreglado con un 38% que van a recibir estos trabajadores de los gremios, ¿a cuánto beneficia del personal municipal y todo lo que dispone para su municipio? Nosotros tenemos una totalidad de empleados de planta, de 130 empleados, los cuales van a poder acceder ya a partir de mañana con respecto al retractivo que se les debía y poder llevar adelante todas las tareas que quizás habían quedado retrasadas por el hecho de no contar con su totalidad de los empleados municipales. Entonces, creo que a partir de ahora tenemos que mirar hacia adelante. Yo entiendo que también hay un trasfondo político en todo esto, por el hecho de que vivimos un año electoral y porque también se han visto algunas figuras con intenciones políticas acercarse a esta lucha, que como digo, es una lucha justa, sí. Yo que más quisiera tener al empleado municipal en mejores condiciones salariales, pero desgraciadamente no tenemos los recursos. Y eso es algo que también tienen que entender los empleados, de que uno está para administrar los recursos y en base a eso tenemos que ser coherentes con la realidad en la que vivimos.